Ahí mismo, chesquita, y es que puede ser el robo, que vamos a ver si va a ir a la playa. Sí, me gusta. Yo lo encontré súper bien. ¡Ole! Y ya está un poco más cerca, pero estamos hablando siempre de una hora. La salida de ahí... La vuelta de una hora... ¿Qué quiere decir esa palabra? Vamos a ir a... Ya estamos ahí... En la orilla de Río. Y Río está caliente. Con pura contaminación, no se ve nada contaminante. Y andaba gente, ¿no? Era clásico, pero con temas de cariñera. Por eso es como sea... No hay gente, pero no tanto. Así que es agradable también. Se llevó a la negra. Se bañó más lentamente. Se llevó para allá, para acá. Todos estamos en el aguito y el agua está calentísimo. Nosotros por la iglesia pudimos salir... Yo... No se llevó al candito viejo mejor. ¿Cómo se llamó? Un río que me ha cortado, un vel. Para nadie quemar, para nadie... Pero no a iluminar. ¡Rícola! ¡Un sonido! Yo me he cortado también a la casa de la gente. ¿Todo bien? ¿Alguna? Sí, pero él sabe que... No. No... Yo no la he hecho hasta el calzazo. No... Se va a salir de la tarde y el arbolito y todo. Y así, una calor. Y es que ya... No va para allá. Es una zona... Pero tiene razón. Ahora pensé que hay incendios cerca. Pero así alrededor, siempre estamos rodeados de incendios porque ya estoy haciendo fuerza en este momento.